bienvenidos queridos amigos a un vídeo más aquí en su canal de noticias informativos somos red viral méxico última hora alejandra guzmán es sometida a una cirugía tras haber superado el cobit 19 pero antes de continuar con este vídeo quiero invitarte a que te suscribas a este canal actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like la cantante de rock este martes 25 de enero tuvo que visitar nuevamente el quirófano ya que los biopolímeros que se alojan en su cuerpo nuevamente le provocaron infecciones esto se provocó por el contagio de la enfermedad causada por el coronavirus anna maría alvarado en su programa el precio de la fama transmitido por youtube dijo desafortunadamente el cobit que le dio primero más este segundo activó nuevamente la infección en su cuerpo con esta sería en casi 40 cirugías a las que se ha sometido alejandra guzmán alvarado comentó que debido a lo inesperada que fue esta cirugía la hija de enrique guzmán tuvo que cancelar su llamado para la grabación de un vídeo no obstante informó que este procedimiento no es de alto riesgo la primera ocasión que tuvo malestares debido a este procedimiento le informaron que la sustancia se había encarnado en el músculo y era muy grave su situación por lo que tuvo que firmar un acuerdo en el que aceptaba que experimentarán con su cuerpo para intentar salvarle la vida le tuvieron que extraer la sustancia de ambos glúteos y del coxis sin embargo no toda pudo ser retirada y en su momento el 10% permaneció en su organismo lo que le ha causado que tantas veces tenga que visitar el quirófano por una nueva infección hemos llegado al final de este vídeo te invitamos a que comentes suscríbete en el botón rojo y déjanos tu like para saber que te gusta nuestro contenido nos vemos en un próximo vídeo